Se siente bien, escucha el como que a la brisa Mientras se empaña el parabrisa, desnúdate no tengo prisa Del mundo olvídate, si existimos tú y yo Dime lo que vas a hacer, cuando comience a recorrer Tu cuerpo mami Y si te gusta lo que te hago a ti, y necesitas de mí Por si quieres repetir, no dudes en llamar mamá Y si te gusta lo que te hago a ti, y necesitas de mí Por si quieres repetir, no dudes en llamar mamá Que chulería baby, se siente bien, deslizarme lentamente por toda tu piel Agarrarme de tu pelo, besarte por el cuello Justa como es, exactamente lo que quiero Me mira así, me habla así Con esa sensualidad, me lleva hasta el éxtasis Encima de mí, encima de ti Y esas los bebecitas, voy a esperarte aquí Hoy seré el dueño de tu piel De ahora en adelante, no cry Mi boca es solo un paso esta, de devorarte girl Hoy seré el dueño de tu piel De ahora en adelante, no cry Mi boca es solo un paso esta, de devorarte girl Y si te gusta lo que te hago a ti, y necesitas de mí Por si quieres repetir, no dudes en llamar mamá Y si te gusta lo que te hago a ti, y necesitas de mí Por si quieres repetir, no dudes en llamar mamá Báilame desnuda, tiéntame con tu figura Despacio, wow, despacio, wow Quiero verte al lado mío Pegar todo en el olvido en tus labios Despacio, wow, despacio, wow Hoy seré el dueño de tu piel De ahora en adelante, no cry Mi boca es solo un paso esta, de devorarte girl Hoy seré el dueño de tu piel De ahora en adelante, no cry Mi boca es solo un paso esta, de devorarte girl Se siente bien, escucha el como que a la brisa Mientras se empaña el parabrisa Desnúdate, no tengo prisa Del mundo, olvídate Si existimos tú y yo, dime lo que vas a hacer Cuando comience a recorrer, tu cuerpo mami Y si te gusta lo que te hago a ti, y necesitas de mí Por si quieres repetir, no dudes en llamarme, mamá Y si te gusta lo que te hago a ti, y necesitas de mí Por si quieres repetir, no dudes en llamarme, mamá Hey yo, J. Álvarez, la fama que camina J. X. Sky. Rompiendo el bajo Mosty. Infinity Music. Baby. ¿Sabes qué? El que solo lo hace, solo lo apaga It's on the top of the wall Okay? Shout Néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias por ver el video.